Arrestan a hombres sospechosos de acertar y atacar a mujeres de 80 años de edad en Bayamón. Jueves, 18 de julio del 2024, las autoridades arrestaron a un sujeto sospechoso de atacar y arrastrar a Otogenaria durante la tarde del martes en el área de estacionamiento del supermercado Selecto en Bayamón, en la carretera 167. El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, informó que el sujeto, aunque aún no ha sido identificado, fue arrestado en el municipio de Aguas Buenas luego de una investigación por parte de un equipo de agentes del CID de Bayamón y una búsqueda de diferentes unidades de la policía, entre ésta en el área de vehículos ultados. Un video fue capturado por las cámaras de seguridad del lugar que muestran cuando el hombre enmascarado se bajó del lado del pasajero de un vehículo, se le acercó y mediante intimidación y a la fuerza intentó arrebatarle su cartera del hombro. El asaltante la lanzó y arrastró por el pavimento, logrando llevarse la cartera. Según el informe policíaco, la cartera de color crema contenía 600 dólares en efectivo, un teléfono celular y documentos personales, pendiente del arresto de él o de los individuos que iban en el vehículo. Un teléfono celular y documentos personales, pendiente del arresto de él o de los individuos que iban en el vehículo. Un teléfono celular y documentos personales, pendiente del arresto de él o de los individuos que iban en el vehículo. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Tenías conocimiento de la cantidad de dinero que ella tenía en la cartera? ¿Ustedes la estaban observando antes? ¿La estabas echando, brother? ¿La estabas echando? Suscríbete a Noticias del Cielo Baiseta en TikTok, YouTube, Instagram y ahora por Spotify.